FABRICANDO HISTORIAS Fabricando historias, confirma el momento clave que vive el arte secuencial. Un proyecto editorial contenido en una caja que desborda los límites en los que habitualmente se mueve el cómic. 14 piezas individuales que adoptan multitud de formatos, desde tabloide a folleto pasando por cómic book, póster o panfleto. Sin un orden definido de lectura, esta propuesta surge como un prodigio de creatividad que conecta con la necesidad de experimentar, de dejarse llevar, ojear, avanzar y retroceder en la lectura. Y que realmente confirma el nombre de una obra inclasificable, fabricando historias. Será nuestra vista, nuestra memoria, las que finalmente den forma al caprichoso universo planteado por Chris Ware. Y que se despliega entre nosotros con la libertad de decidir cómo montar este puzzle. Una narración poliédrica e introspectiva sobre la vida de una joven con una prótesis de pierna a causa de un accidente. Fisgamos en su día a día por los recovecos de un edificio singular que hace de lo conductor, arropando los diferentes relatos. Los pequeños detalles sirven para interconectar el paso del tiempo con las distintas historias. Historias sobre su maternidad, sobre su relación con los vecinos o su ingenuidad adolescente. Dando continuidad al hecho cotidiano de vivir y de convivir. Definiendo con precisión al personaje principal y a la naturaleza de sus cavilaciones. Un microcosmos dominado por la soledad. Las decisiones fallidas, las pulsiones sexuales y la casualidad. Mirar atrás no ayuda siempre a ir hacia adelante. Un territorio poblado de emociones contradictorias, por las que el autor se mueve con suma comodidad y que rebuscan en la sinceridad. Visualmente encontramos el habitual estilo gráfico del artista americano. Línea clara, colores primarios y brillantes, tintas planas. Y su característico estilo geométrico. Interminables dibujos de una precisión asombrosa. Con una tipografía pequeña, desplegada de tal forma que pese a la dispersión de imágenes, la propuesta visual mantiene la unidad gráfica y el discurso. Una lectura que por su intensidad y formato exigen un esfuerzo adicional, pero cuya recompensa recibimos con creces. Un cómic que no señala la importancia de volver a hacernos las preguntas importantes con honestidad a lo largo de nuestra vida. Pero para eso, tiene que estar dispuesto a embarcarse en esta extraordinaria aventura emocional. Un cómic que no señala la importancia de la vida. Un cómic que no señala la importancia de la vida. Un cómic que no señala la importancia de la vida. Un cómic que no señala la importancia de la vida. Un cómic que no señala la importancia de la vida. Gracias.